Muy buenas, ¿qué tal? Y bienvenidos un viernes más a Suscita con el cine. Pues como ven, estoy muy bien acompañada en el plató. Este no es nuestro plató habitual, pero teníamos muchos invitados. Voy a empezar a presentarlo, porque si no sería de mala educación. Y a mi derecha está Nona Valle, que es directora. Bueno, es muchas cosas, ¿vale? Pero nosotros vamos a ir por partes. Vamos a decir directora. A mi izquierda está Miriam Yulia, que es actriz. Tengo a mi derecha a Vicente Clavijo. Y a mi izquierda, José Candón, que, bueno, actor, también sonidista y un poquito de todo, pero vamos a hablar de todo ello. Vamos a comenzar por el principio, porque como he dicho, Nona Valle es directora y además tiene la empresa de Mirro Films con sus hermanas. Son tres empresarios, bueno, que habéis montado, ¿no? Esta es esta productora. Bueno, y cómo ella dirige unos cortometrajes de los que vamos a hablar hoy. Pero, Nona, contanos un poquito cómo comenzó todo, ¿no? Vamos a empezar desde el principio. Bueno, empecemos por el principio. Pues mis padres se conocieron... No, ese no es el principio. Cuando yo era pequeña. Todo comenzó cuando uno de los socios, mi hermano Julián Candón, que también es actor, director, productor, etcétera, un largo, etcétera, músico, un largo, etcétera, decidió como montar una buena productora de cine en la provincia de Cádiz, que como que estamos muy escasos. Estamos muchas en Málaga, muchas en Sevilla y dijimos, ¿qué pasa con Cádiz? Que está todo el arte aquí. Vamos a montar algo. Y él decidió montar una productora, que nos subiéramos en el carro, nos subimos mi hermana Tere y yo, con un sí muy grande. Y comenzamos esta andadura con una pandemia. O sea, empezamos remando para atrás porque fue complicado. Pero de repente empezamos a levantar la cabeza con que si nos contratamos para un spot o hacer un cortometraje, un medio. Y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, seguimos poquito a poco, porque es como hay que hacer las cosas. Vamos levantando nuestra productora de cine, de la que estamos muy, muy, muy orgullosos. Que están arcos. Están arcos de la frontera. Vale. Bueno, y entonces de ahí, entre otros proyectos, porque bueno, tendréis varios proyectos entre manos que habéis sacado ya, otros están presentándose en festival, a concurso. Esta nace Toma Falsa, que es uno de los que vamos a hablar hoy, para que hablen ellos dos. A ver, ¿cómo conociste a Miriam y a Vicente? Bueno, y Josué, que es familiar, ¿no? También, todo queda en familia, señores, ¿eh? La empresa, tres hermanos y además la madre también es actriz. También, y actúa con él, por cierto. Todo se lleva en la sangre. Bueno, ¿cómo surge ese proyecto de Toma Falsa? Dentro de la productora tenemos el departamento de formación. Y nosotros impartimos unos cursos de interpretación ante la cámara. Y ellos, claro, publicamos en redes, lo típico de cómo se hace todo ahora. Y ellos, pues, se enteraron mediante las redes y se apuntaron al curso. La finalidad de nuestro curso es hacer un cortometraje para el No Todo Film Fest, que es con el que tenemos un partner. Y ellos lo publican. Sí o sí, siempre no hay filtro para nosotros de ningún tipo. Y así surgió. Y contarnos un poco, porque ya Vicente de Clavijo sí que habíamos tenido a Javier Oferral, que no me equivoco. Otro trabajo suyo que tú también participaste. La terapia, ¿no? La terapia, la terapia, sí. Te vi en Toma Falsa y digo, me suena su cara, a ver, ya te estás haciendo famoso. No creo yo. A ver, cuéntanos. Pues mira, yo intenté contactar con Nona varias veces y no podía, por trabajo mío, porque no podía, el curso se cambió una vez o algo así pasó. Al final dije, este es mi año, lo hago sí o sí. Y ya me puse en contacto con ella y dije, de cabeza vamos para allá que lo hago. Me daba igual lo que tuviera que hacer, el trabajo, la familia, dije, este año es para mí. Y nada, aquí surgió este curso y la verdad que... Porque él vive en el puerto. Soy el puerto. Vive en el puerto. Y barcos ante el curso. Y Miriam es de Barcelona, pero trabaja aquí en Cádiz. Pero vivo en el puerto. Ah, vale. O sea, yo vivo en el puerto. Y bueno, sí, a través de Julián, que es su hermano, que por decir la vida me llevó a conocerlo. Y entonces él me dijo, vete, llámate a Nona, habla con ella, ves al curso, pruébalo. Y lo probé y me enganché. Me enganché y no pude dejar de asistir. Y entonces nada, claro, cuando Vicente me dice que también es del puerto, hay que nos vamos. Vamos allá. Vamos que nos vamos. Que damos alguna vez. Que damos alguna vez más. Bueno, y José, en este caso que también hace un pequeño cameo en estas imágenes que vamos a ver ahora. Ya cuando José hable, además que eres sonidista y haces un papel, ¿no? Muy acorde con tu... Sí, algo de técnico y es gracioso porque estaba de técnico también en el puerto. Yo tuve que actuar ahí. Un cameo, ¿no? Fue muy natural ahí. Bueno, vamos a estar viendo imágenes ahora en casa de estos trabajos que tenemos, que hemos recopilado. Ahí vemos algunas imágenes. Bueno, aquí vemos a José, a Josué, perdón, en estado puro, ¿no? Este es Corriente, que es otro de los trabajos. Y mi madre. Y tu madre, ya. Todos quedan familias, señores. Bueno, ¿qué os pareció? Bueno, ahí vemos toma falsa. Qué bonito. Que ahí vemos... Además que fue bonito, ¿eh? Yo lo he visto. Bueno, todo el mundo no lo ha podido ver, ¿no? Entonces no vamos a hacer spoiler, ¿vale? Pero es guay, ¿eh? Se queda corto. Porque no todo Film Fest tiene un límite de duración y son 3,30. Con cortinillas incluidas y créditos y todo. Entonces hay que... Este iba a ser un cortometraje un poco más largo. Pero bueno, bueno, ¿y cómo ha sido vuestra experiencia de Vicente y Miriam? Que no habíais trabajado antes juntos, ¿no? No, nunca, nunca. Y fue bien, ¿no? Llevi química entre los dos. Sí, hubo química desde el primer día, ¿verdad? Que nos conocimos en el curso. Surgió ahí la media naranja para lo que fuera. Que fuera a surgir, que fue esto, toma falsa. Y dijimos, adelante. Y la verdad es que no hubo problema, nos entendimos y... Muy bien, muy bien. Sí, sí. Además fue como... Es todo mi primera vez. Él tiene más experiencia, pero para mí todo es la primera vez de todo. Y lo hizo súper fácil y, vamos, lo disfruté muchísimo, muchísimo. ¿Sabes cuando te pasa algo por primera vez todo, que no hay palabras? Pues es como una nube. Todo el rato era como... Estaba en una nube, ¿eh, Vicente? Sí, sí. Algo la haría. Sí, sí, la haría. Era perfecta. Bueno, porque cómo está, os pregunto a todos, ¿vale? Yo sé que tenéis vuestro trabajo. Bueno, Nona, aparte de todo esto, también tiene un trabajo personal que no tiene nada que ver con el mundo del cine y tal. ¿Cómo veis que está la situación? Decían al principio que está muy complicado todo, que aquí en Cádiz no había productora. ¿Cómo veis que está? ¿Sigue siendo igual? ¿Ha mejorado? ¿Se está abriendo camino? Sigue siendo muy difícil. Esto tienes que estar continuamente pico y pala. Es muy difícil porque es verdad que los grandes peces se comen a los pequeños o simplemente ya tienes un nombre. Y por tener un nombre, aunque no lo hagan mejor que otros más pequeños, tienes ese nombre. Entonces tienes que seguir y seguir y seguir y seguir. Pero es bonito, ¿no? Eso de ir a por tus sueños. Porque, por ejemplo, Vicente y Miriam. Bueno, Miriam que para ella era la primera vez, pero Vicente ya había participado en otros cortometrajes. Además, después que tienen su trayectoria, tienen sus reconocimientos, están vistos. Yo, por ejemplo, que yo soy famosa, ¿me entiendes? Te vi y digo, mira, me suena. Entonces, tú decías, tienes un nombre, pero hay gente que no es conocido y se da a conocer gracias a estos cortometrajes, a estos trabajos y puede dar un salto a la fama un día para otro. Exacto. Porque además lo hace muy bien. Bueno, también. Mi profe, mi profe. Y ella me ve muy bueno. La verdad es que tú lo planteas y dices, bueno, yo lo estoy haciendo en lo que he hecho. Hasta ahora es porque me gusta, porque es un deseo que tenía ahí desde siempre. Yo no busco nada con esto, ¿sabes? Que yo lo hago todo. Si surge algo, pues ahí está. Yo tengo mi trabajo, vivo de... Yo soy enfermero y vivo de ello. Pero que no me voy bien, no estoy buscando nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Quiero hacer la próxima...? No. Si surge bien, si no. Que no tienes la presión de decir, me voy a dedicar a esto. Yo creo que en ese aspecto yo tengo mi colchón. Digamos, digo, si puedo hago esto y si sale bien y si no... Y si me llaman, pues no. Y si no me llaman, pues... Pero verdaderamente yo, no porque no me gustara, sino porque veo que es muy difícil. Muy complicado. Entonces, vivir de esto... Bueno, mira, os cuento. Manuel Martín Cuenca acaba de presentar la película. Se ha proyectado en gran pantalla aquí en Cádiz, de la muerte de Andrea y Lupe Mateo. No tenía ninguna experiencia. O sea, ella estudia arte en la Escuela de Arte aquí en Cádiz. Pero lo único que había hecho, teatro, que de hecho era la profesora que empujó a los alumnos a participar en todas las pruebas que se hicieron en los castings de selección. Y nunca se sabe a dónde puede llegar Lupe. Aunque ella, evidentemente, dice yo quiero terminar mis estudios porque eso es importante, eso es la base. Tienes que tener tu estudio porque hoy puedes estar aquí y mañana aquí. Incluso los actores de renombre, que he hablado con ellos y en época de pandemia, es que no lo llamaban. Y pueden pasar algo de eso y te quedas, ¿sabes? A cuadro. Pero es verdad que nunca se sabe dónde puedes terminar, ¿no? Digo yo. Yo tengo la esperanza de que me descubran. Yo no sé. Nosotros ya te hemos descubierto. Por lo menos nosotros ya te hemos descubierto. Bueno, y eso, José, que está muy callado. Corriente, cuéntanos de Corriente, ¿de qué trata? ¿Se puede contar algo a ver? Sí, se puede. Bueno, trata de alguien que en su misma casa quiere dar un mensaje al mundo entero porque está cansado de ver días súper tontos, muy específicos y que no existe el día de la persona corriente. Dice, aquí estoy yo para reclamar el día de la persona corriente. Es una crítica a la tontería que tiene el ser humano. Porque tenemos muchas. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, y os quería decir, ¿qué os parece, no? Por ejemplo, en Cádiz se presentó Cádiz un lugar maravilloso para rodar, una estrategia de cine. De hecho, de ahí con el grupo WOMAC se originó en Cádiz el primer festival internacional de series que ha tenido lugar en nuestra ciudad hace dos meses. ¿Qué os parece, no? ¿Qué iniciativas de ese tipo vengan a Cádiz? A ver, hablo de Cádiz Capital en este caso, que sé que vosotros está llenar con el puerto, pero que poco a poco entre el festival de series, en Erama, que es el festival de cine realizado por mujeres de Chiclana, bueno, el Chicharrón Fest también que está en Chiclana, ¿no? También, bueno, aquí está el Cáncer, el festival de cine documental. Yo creo que poco a poco, yo por eso te preguntaba, digo, precisamente el objetivo de este festival es que vengan a aprovechar el potencial que hay aquí en Cádiz para que vengan a rodar y que haya material aquí, que no tengan que buscarlo fuera. Yo creo que eso es buenísimo, ¿no? Ya era hora, básicamente, yo estudiando en escuelas distintas, arte dramático, y tanto en Sevilla como en Málaga, el 80% era de Cádiz y su provincia. O sea, digo, si está todo el mundo en Sevilla y en Málaga, de Cádiz, estudiando arte dramático, ¿por qué en Cádiz? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces ya era hora, ya era hora que está aquí todo el arte. Tienes que hacer un corto que se llame ya era hora. Ya era hora, desde luego, mira. Pues nada, lo registramos, pero... Bueno, y proyecto, este corto, estamos viendo el mequino de Tomás Falsa, este cortometraje se está moviendo ahora, ¿no? Me decía, no lo vamos a poder ver todavía. En el No Todo Film Fest. Eso. Y Corriente también. Bueno, pero tienes otros proyectos entre manos. No sé si, Dona, una vez que una directora como tú conoces ya a Tore, ¿no? O, bueno, gente que está empezando, que también hay que darle una oportunidad, porque si les gusta, se les da bien, es muy difícil darse a conocer, ¿no? Una vez que ya has trabajado con ellos, ¿es más posible que cuentes con ellos para otras ocasiones que...? Es 100% posible. Sí, ¿no? Es 100% posible. ¡Bien! Vamos a celebrarlo. Contrato, contrato. Sobre todo si te gustas como han trabajado. Claro. Entonces, para mí es muy importante la verdad y la escucha, ¿vale? Yo creo que para todo el que trabaja en cine la verdad y la escucha es fundamental. Y entre ellos hay verdad y hay escucha. Se escuchan, me escuchan y lo hacen de verdad. Están. Bueno, además, tú creo que vas a trabajar con Javi Oferral otra vez en la propuesta. Por ahí hay algo. Ve, yo lo sabía, yo me he enterado, yo soy muy lista. Lo que bastamos, ya hemos quedado varias reuniones intentando preparar, es que lo quiere hacer el otro corto que hizo la terapia, pues le puchó el equipo mucha ilusión porque era el primer... Bueno, un corto casi medio metraje, ¿no? Casi medio metraje, sí. Era un trabajo de fin de curso y entonces ahora él se quiere centrar más en un trabajo que él quiere llevarlo cien por cien. Y me llamó un día y me dijo, ¿quieres participar? Y le dije, venga, vamos. Y me mandó el guión, bueno, y dije, ¿seguro? Vamos a ello. Aunque está esperando que vamos, tenemos próxima entrevista y eso para ver cómo va adelante el proyecto. Bueno, pues nunca... Está ahí, está ahí iniciando. Nunca se sabe. Bueno, pues que se pasa el tiempo súper rápido, claro, sois tantos. Yo solo os pido, bueno, a Nona sobre todo, ¿no?, que es la que tiene que dar también el visto bueno, cuando se pueda emitir aquí Tomas Falsas, si queréis, venid, hablamos de él, lo vemos y lo comentamos después. Por supuesto. Y todo lo que necesitéis, ya sabéis que tenéis aquí vuestra casa en Onda Cádiz, más cine, esta puerta para lo que necesitéis. Y espero que deis usar toda la fama, mira, que no se sabe. Y además, todos quedan familias, ¿no? Y la primera entrevista aquí. Bueno, pues eso, Nona, Vicente, Miriam y José, encantadas de que estéis aquí con nosotros y que nos vemos pronto. Gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, y los que están en casa, decirles también que la Asociación de Escritores y Escritoras Cinematográficos de Andalucía han dado a conocer las nominaciones a las 12 categorías competitivas, los 36 premios ASECAM del Cine Andaluz, que se entregarán el próximo 15 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla. Los intérpretes gaditanos destacan en la convocatoria con nominaciones por varias producciones. Manolo Solo por Cerrar los Ojos, Víctor Clavijo, que están viendo en pantalla, por La Espera. Y también la debutante gaditana Lupe Mateo Barredo por El Amor de Andrea. La gaditana Carolina Basecourt logra la nominación a la Mejor Dirección Nobel por Cuánto Me Quede y Javier Barón puede llevarse el premio ASECAM no afición por feudo. Decir además que en el premio ASECAM- compiten Alejandro Marín y Carmen Garrido, por Te estoy llamando locamente, Manuel Martín Cuenca y Dolomayo por El Amor de Andrea y Rafael Cobos por El Hijo Zordo. Y el Archivo Histórico Provincial ha acogido este jueves las 18 jornadas provinciales dedicadas este año al cine. Unas 30 personas entre archiveros, gestores documentales, además de interesados en la materia y otros profesionales públicos y de la empresa privada, se han dado cita este jueves en el Archivo Histórico Provincial para acudir a sus jornadas técnicas dedicadas a los archivos y el cine. El director del centro, Santiago Saborito, ha señalado que esta decimoctava edición querían dedicarla al séptimo arte, ya que asegura son cada vez más las productoras que acuden a la sede de la Casa de las Columnas para documentarse. Porque son cada vez innumerables, luego lo vamos a hablar en la presentación, productoras de cine, productoras audiovisuales y también particulares que acuden a nuestros fondos documentales, no solo a los archivos, sino también a la biblioteca, las hemerotecas, al propio Museo de Bellas Artes, para poder documentar y guionizar lo que son sus producciones a la hora de nuestras fuentes documentales. Por su parte, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deportes ha resaltado que Cádiz se está convirtiendo con el paso de los años en un plato de excepción. Y es que producciones como La Fortuna, La Peste, El Vino, El Mundo y Nosotros y otros tantos títulos han usado los archivos, sus espacios y sus documentos, con el asesoramiento de sus profesionales, para llevar un rodaje bien documentado y asesorado. Mi trabajo consiste en intervenir en una producción audiovisual, en este caso una serie histórica, La Peste, de Alberto Rodríguez, y realizar el proceso de documentación en la misma. El próximo año, las jornadas, que cumplirán 19 ediciones, se trasladarán a la localidad Percado del Rey. Y continuamos hablando, en este caso, de los estrenos de la semana. Para ello contamos con la colaboración de nuestro Víctor Amar. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya, bueno, diciembre, mes del frío, de la Navidad, de las películas infantiles y también de Santiago Segura. Por tanto, prenavideños. Pues sí, vamos a empezar, si te parece, hablando ya por el primero de los estrenos que vamos a ver en gran pantalla, porque después de 10 años de la primera saga, llega a la gran pantalla Ocho Apellidos Marroquís. Una película, bueno, que no cuenta con el reparto que nosotros conocemos de las dos anteriores películas, de ocho apellidos vascos y ocho apellidos catalanes, pero sí que lo hace con un nuevo reparto y también me ha dado mucho que hablar de esta película. Pues sí, no solamente no cuenta con el reparto, sino tampoco con la parte de la dirección y el equipo técnico, ¿verdad? Aparece que ha habido un punto y seguido. Todo empieza, como tú bien has dicho, en el año 14, ¿no? Con los ocho apellidos vascos, al año siguiente los catalanes, ¿verdad? Y ahora, pues los marroquís. Bueno, yo creo que en el fondo hay que verlo como un filón, una saga, ¿verdad? Que Telecinco hace tiempo que ya ha apostado por ella y quiere sacarle provecho, lógicamente, ¿no? El título originario era Casi en familia, quiero recordar, ¿no? Y que poco a poco fue evolucionando y ha llegado a esto, ¿verdad? Quizás lo más interesante de todo ello sea la propuesta de Álvaro Fernández Armero, ¿verdad? Como director y el nuevo equipo, el nuevo equipo actoral. Bueno, yo simplemente Julián López, que es conocido nuestro por Operación Camarón, ¿verdad? También Michelle Hanner, o también María Ramos, e incluso también Hassan Saddi, ¿no? Que es un actor marroquí que ya trabajó en El Príncipe y creo que viene a hacer también el papel, el contrapunto entre lo que sería el mundo hispano y el mundo magrebí. Lo más curioso de todo ello, bueno, pues yo creo que es una película que viene a hacernos pensar, es una película que nos hace pensar, es una comedia, lógicamente, una comedia romántica, pero que nos invita a pensar sobre los prejuicios que muchas veces tenemos en el mundo árabe. Quizás es un universo que tenemos mucho más aspectos en común que diferencias, ¿verdad? Por nuestra historia, por nuestra cultura, porque hemos compartido durante ocho siglos. Y en el fondo es una película que creo que nos invita a plantearnos ciertos estereotipos, ¿verdad? Que puse en risa o que se podían ser malinterpretados dentro de la comicidad, ¿no? Por lo tanto, es una película que a mí me interesaría ver, porque a ver cómo lo plantea para cuestionarme esos perjuicios que al principio teníamos con los vascos, luego con los catalanes y, ¿por qué no?, con nuestros vecinos del sur. Por lo tanto, es una película interesante. Yo destacaría también un apartado muy, muy, aparentemente baladí, que es la música de Vanessa Gardé, ¿no? Que es una chica muy joven, ¿no? Y que hace una semana hemos visto el favor de Juana Macías y que ahora vuelve a dirigir estas películas, ¿verdad? Este toque parece que se está especializando en el cine de humor, el cine de humor negro, porque fue al cabo esta película versada sobre una cuestión que es el último deseo de una persona, tal como la otra de Juana, ¿no? De Juana Macías, ¿no? En fin, creo que la película tiene muchas cositas para esperarla con cierto entusiasmo, ¿verdad? Nos va a hacer reír y nos va a hacer incluso hasta pensar, por lo menos a los que nos vayamos al cine, también con la idea de rescatar un poco el discurso de la película desde el punto de vista social. Pues así, además que decir que la primera película, de Ocho Apellidos Vascos, recaudó más de 56.000 millones de euros y la segunda unos 36.000 millones de euros, a ver cuánto recauda esta tercera. Sí, sin duda, simplemente decirte que creo que fue una de las películas que más ha tenido que recordar en el cine español. Efectivamente, en el cine español. En la historia de la taquilla, vamos, en el cine español, vamos, de las taquillas nacionales. Bueno, y vamos a pasar de una comedia, como decía, a una de acción suspense, que vamos a ver ya el tráiler en pantalla, que se llama Noche de Paz, que de hecho había una el año pasado, Víctor, que se llamaba Igual que esta. En este caso, esta está dirigida por John Woo y es un padre que busca venganza por la muerte de su hijo, ¿no? Pues sí, bueno, el año pasado hablamos también de la película homónima, fíjate, ¿no? Qué casualidad. Este año vuelve con John Woo, como tú bien has dicho, después de casi 20 años sin dirigir, por una serie de acontecimientos mercantiles, ¿verdad? Y se inútil de un equipo, se inútil de un equipo muy interesante desde el punto de vista actoral. La película, como tú bien has dicho, habla de una cuestión de bandas, ¿sabes? De bandas mexicanas, y fallece el hijo del protagonista, y para más Inri, pues le dan un tiro en la garganta y este hombre no podrá hablar. Este hombre es el actor Joel Kinnaman, ¿no? Digo porque todo el mundo es conocido, aunque no es norteamericano, él es de nacimiento sueco, es muy curioso, ¿verdad? Aunque se desarrolló profesionalmente parte en los Estados Unidos. Y luego se nutre la película con Catalina Sandino, que es colombiana. Luego también, fíjate, qué casualidad, con Harle Torres, que es un mexicano, ¿verdad? Que ya vimos en Netflix con el Chapo, ¿verdad? Y luego también la película se nutre con la música, con la música, no, más bien con el rapero. King Cudi, ¿no? Como todo el mundo sabe, es de origen hispano, porque se llama, creo que se llama Ramón Seguro. Ramón Seguro se llama, fíjate, ¿no? Qué cosa más curiosa, como la película, aparentemente ambientada en un contexto norteamericano, está repleta de latinidad, ¿no? Bueno, la música de Marco Beltrani, que ha hecho conocido, un veterano desde el punto de vista de la música para cine, contarle que siempre se ha especializado, ha tenido una cierta predilección por el cine de terror, o cine de mucha acción, ¿eh? y Screen, o La Monja 2, que también nosotros hemos hablado sobre ella, ¿verdad? Es un cine muy interesante, y viene a fin y al cabo una revisión muy contemporánea o muy particular del mito cinematográfico de John Wicks, ¿verdad? Que personaje vengativo, de suspense, suma acción, pero ahora con la cuestión de que este hombre tiene, el protagonista de la película, tendrá como una serie, como una dualidad, ¿verdad? Por un lado tenemos el afán de venganza, la sed de venganza, por la muerte de su hijo, y también la frustración a partir de que no tiene voz. Entonces, fíjense ustedes que curiosidad, que habrá secuencias que no tienen absolutamente ningún diálogo, y por tanto adquirirán un potencial tremendo los silencios y las pausas como elementos dramáticos. Yo diría que una película para pensar un poco sobre cómo se puede uno tomar la justicia por su mano, qué límite hay en la sociedad, qué convicciones morales o éticas existen, todos esos comportamientos que son, al fin y al cabo, muy anglosajones, pero que a través del cine se extienden, yo creo que a la parte más occidenta del mundo. Bueno, y rápidamente con la tercera, la Navidad en sus manos, donde veremos a un Santiago Segura que se mete en la piel de Santa Claus, de estas típicas que vamos a ver en Navidad, todos con niños incluidos, familia, padres adultos, pequeños, todos. Bueno, dirigida por Joaquín Bazón, como todo el mundo sabe, especializado en comedia, y es una comedia navideña, propiamente de Navidad, con un superhéroe muy español, como tú bien has apuntado con Santiago Segura, y una película divertida, alocada, yo creo que con un poquito de moralina también, y que cuenta con los guiones, o con los dos guionistas de la serie AIDA, que fueron de éxito durante mucho tiempo, que es Francisco Aral y creo que Daniel Monedero, efectivamente. Cuenta con algún que otro efecto especial, se habla ya de una segunda parte incluso, porque ya se están entusiasmando. Y el reparto viene a ser también muy interesante, porque tenemos a Ernesto Sevilla, tenemos también a Pablo Chiepiala, tenemos también a Unax Chapella, y como no a Santiago Segura, en la piel de Papá Noel, que ahora va a tener una serie de peripecias, y se va a ver como metido ya en lo último que le faltaba, ya a Papá Noel, ¿verdad? Pero yo creo que esto viene a ser la antesala de lo que sería la Navidad cinematográfica, en nuestro contexto, y es una película para disfrutarla en familia, es una película navideña, es una película donde uno puede disfrutar, simplemente divertirse un poquito y pasar un buen rato, porque no tiene mayor pretensión, a menos que queramos ver algo de moralina o algo de intenciones de buenismo en la época de Navidad, y por tanto ya eso sería un poco enrizar el rizo, ¿no? Pero bueno, sería una película fundamentalmente para divertirse con otros efectos especiales y con humor. Con humor y trata temas importantes como la paternidad, por ejemplo, también, trata alguno de los temas. Y la reconciliación también. Pero siempre, como tú dices, con humor, para pasarlo bien, y para pasar un buen rato y para hacer el precalentamiento antes de la Navidad. Bueno, pues Víctor, ahí quedaban los tres estrenos de esta semana que les recomendamos a todos los espectadores de más cine, que es un placer, como siempre, tenerte ahí al otro lado de la pantalla, y que nos vemos la próxima semana. Sin duda, hasta la próxima semana. Y aunque sea fiesta, trabajamos también. Nosotros siempre al pie de caño. Bueno, y los que están en casa, si quieren ganar entradas para ver estas u otras películas, simplemente me tienen que contestar a la pregunta que les voy a hacer a continuación. Y es que, la pregunta es, ¿qué rapero protagoniza la película Noche de Paz? Lo ha comentado Víctor Amar. Si saben la respuesta, solamente tienen que decir su nombre, apellido y la respuesta correcta al teléfono 672-61-2240. Pues como siempre, un placer. Gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla. Y nos vemos el próximo viernes aquí en Máscine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!